Estuvo en el punto preciso del asalto a un empresario en la avenida San Luis, señores en Canadá, aquí cerquísima. Le robaron más de 12.000 soles, más de 12.000 soles. Le robaron el celular a este hombre. Imagínese usted que pase por lo mismo para esto, atentos. Porque Año era muscoso, estuvo en ese punto y nos va a contar detalle a detalle de lo que vivió junto a la víctima y quien sufrió el robo de más de 12.000 soles en su celular, ahí, en la avenida, donde él siempre caminaba y que nunca pensó que iban a asaltarlo y que gracias a Dios está vivo de milagro. Lady, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos exactamente en la cuadra 33 de la avenida Canadá, donde hace unos días, lamentablemente, Sergio Gallango, dueño de este negocio, sufrió un robo. Estamos con él para que nos cuenten un poco de qué es lo que sucedió aquel día, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Coméntenos un poco qué es lo que sucedió exactamente. Claro, yo me encontraba fuera de mi negocio, exactamente parado en ese punto. Cuando recibo una notificación en mi celular, decido sacarlo, desbloquearlo para ver y veo que una moto lineal pasa por acá, se subo a la vereda y me arrancha el celular. El recorrido que pudo ver Sergio de esta moto es que esta moto efectivamente llegaba desde esta avenida y se metió directamente a la vereda sin, pues, Sergio, que iba a pensar, ¿no?, que iba a suceder esa situación y le arrancha por completo el celular. Exacto, me arrancha el celular y la única reacción que tengo en ese momento es ir detrás de él, pero al ver que era imposible alcanzarlo, decido regresar, sacar una de las motos que tenemos acá y... ¿Seguir? Seguirlo, pero ya lo habíamos perdido ya. Entonces, inmediatamente regreso, hago la llamada a los bancos para bloquear todas las tarjetas y me voy con las mismas a la comisaría. Llego a la comisaría a poner la denuncia por el robo del celular y nos damos con la sorpresa de que esa persona les había entrado a mi WhatsApp y les estaba escribiendo mis contactos. ¿Por qué? Porque justo le escribe a mi primo que estaba conmigo. Le escribe pidiéndole dinero prestado. O sea, tu celular está ya totalmente bloqueado, desbloqueado, perdón, cuando yo te lo quito. La rancha estaba desbloqueado. Entonces, todo ha sido muy rápido porque en cuestión de... Habrá pasado a lo mucho 20 minutos y el tipo ya estaba en mi WhatsApp y accediendo a toda mi información. ¿Cuánto tiempo te demoraste en llegar a la comisaría para poner la denuncia? Más o menos ese tiempo, 20, 30 minutos. ¿Entonces ese tiempo ya? En ese tiempo porque mientras estaba acá llamando a los bancos a bloquear, también llamando a Entel para bloquear la línea. Claro, ellos son sumamente rapidísimos para poder refalcar. Luego de poner la denuncia, me dirijo a la casa de mi primo para que me pueda prestar un celular y de ahí irnos a Entel a poder pedir la reposición de un chip nuevo para que esa persona deje de utilizar el WhatsApp. O sea, en ese momento esta persona, como bien lo dice Sergio Leidy, llega el sujeto, le arrancha el celular, tenía el móvil desbloqueado, situación que pudo el delincuente ingresar a ver su información, a ver su WhatsApp, que es el que utilizó, que pudo corroborar Sergio. Pero nosotros tenemos las imágenes exactamente de la cámara de seguridad de los exteriores de este local, del local del negocio de Sergio. Y vamos a ver en estos momentos cómo se suscitaron estos hechos.